Fiel, 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 fiel De engañarme otra vez Lo que me moría por ti Lo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás se traicioné Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué hora vas a volver? A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que queme mis manos En el fuego por ti Te defendí ante todo Hasta casa y morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién perdés tú? Porque mi amor jamás será Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué hora vas a volver? A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que queme mis manos En el fuego por ti Te defendí ante todo Hasta casa y morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y bien Y bien Y bien Quiero ser Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima a tus besos Fingidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a ir la vida Como me hiciste a mí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes cansarte contigo, no voy a volver Infiel Y aunque queme mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastima Otro amor me curará ¿Quién perderes tú? Porque mi amor jamás irá Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel 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 Yo que queme mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Y no tienes alma, solo sabes mentir Sin ti Cuén ti Son Qu Очень prendí Lo Que Gracias por ver el video.